Los tiktokers de mi país Mira, puro tiktoker Saludos a los influencers La cuerda humana Imagínate vivir en Suiza y no poder sirenlazo humano Cuando te dan el aguinaldo ¿Cuánto fue? 8 mil pesos de la verda ¿Ochocientos? Ocho mil ¿Ocho mil pesos? Ocho mil ¿No cabe? ¿Eh? Los traileros en mi país Uno de telero golpea las llantas Porque se portan mal Cuando tu pueblo no es un rancho Ya les dije que aquí mi pueblo no es un rancho Ay, ese perro se ve medio raro Cuando te avientas la frase épica Y aparte la magasón Los vendedores en mi país Están las gorras del güey este Chécale De a cien varos la gorra Gorras de a cien, de a cien, de a cien ¿Qué no oyeron? Son de a cien varos Una gorra, una gorra, una gorra Cuando no tocan tu rola Cuando no tocan tu rola Ya vamos, ya se acabó No, todavía no cantan la santa Los sombreros en mi país Oiga, ¿no tienes sombrero con piedritas? ¿Con piedritas? No, estamos... Pues que yo no soy ni de la chapiza ni de la mayiza Soy de las bichotas Cuando te quedas sin dinero Cuando bailas en Xochimilco Cuando se pone raro el corrido Cuando te tiran paro Cuando el del camión te tira paro Los profesores en mi país ¿Y cómo es tu profe de la prepa? Mi profe de la prepa Cuando vas y compras con tu novia Cuando no cierre el maletero Mi compa, el hombre araña No mames, el hombre araña ¿Dónde? Cuando te quedas afuera Güey, ¿va a subir a valer a alguien? No mames Sí, 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 sí De pedo, de pedo No, no nos va a dejar Cuando tu compa va al baño Raza, no entren en ese baño Me acabo de pegar un... No more paper Cuando tu novia es del 2004 La vaina sabe como a confle La ley de Pinocho Y recuerda la ley de Pinocho ¿Se va una? Llegan ocho ¿Y el que llegan? Tu compa, el mago Tu compa, Mbappé Francia Este te Pare Mbappé Cuando vas a la peda Acompáñame a una peda con mis primas en Hermosillo No, pero... ¿Cómo? Cuando te la rifas en Catar Cuando te echas la pinta No te colgué nunca, ma Te iba a llamar ahorita Ni siquiera te colgué Cuando eres miedoso Oiga, nos dan miedo a la multiplicación La maestra de Matilda La señorita Miel no dice majadiria, eso sí A la... ¿Quién es tu madre? La Matilda, de una vez Cuando vas al Walmart A ver, dale un p***azo en medio Dale un p***azo en medio Cuando besa a la hija del taquero Tu primer día en el gym Mande A ver, ¿por qué? Por el gym Bien Tu compa, el Duy Cuando te cae Un ángel del cielo Cuando vas a la feria Mi compa sin saber Donde había caído su gorra Se le cayó, chintia Se le cayó en el juego El señor de la feria Agustín estrenando Los artistas de mi país Gustavo, monitores de piso No se oye la voz, ¿eh? Se oye la c***gada, ¿verdad? El festival del cuarto Como quieren poner a tanta gente a tocar Con tan poco tiempo de preparación Es lo que se llama Vamos a hacer dinero rápido Este festival es una c***gada Totalmente mal organizada Ey, qué rollo, Razona Esperemos les haya gustado muchísimo este video Que ya se vienen estas fechas de diciembre, Raza Manten a las posadas, Raza Saquen el ponche Con piquete Saludos, Razona No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajo Mándenos sus videos, Raza Porque los seguimos poniendo aquí en los vidazos Lo que hagan en las posadas Todo, mándennoslo, Raza Para que salgan aquí Como ya saben, Razona Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN